El líder de los socialistas algecireños, Juan Lozano, asegura que las inversiones de la Junta se suceden en Algeciras. Como ejemplo, cita la concesión de casi 500.000 euros más para planes de empleo y que se suman a los casi 2 millones que ya se invierten en políticas de empleo o las inversiones en materia de educación que superan los 5 millones de euros. Recuerda Lozano que la respuesta a una de las grandes demandas de la ciudadanía también viene de la mano de la Junta, que destina cerca de un millón de euros a las obras de la Escuela de Arte. En otras materias se refiere a las mejoras al suministro de agua con una partida de 12,5 millones de euros o a la reforma de la residencia de personas mayores de San José Artesano con otro millón de euros. En cuanto a Diputación, es esta institución, según Lozano, la que se hace cargo de las actuaciones que el Gobierno del Andaluce no puede atender, caso de las numerosas calles que se han rehabilitado en todo el municipio con los fondos del Plan Invierte de Diputación. Gracias. Gracias. Gracias.